¿Qué ocurrió ahí y cómo se devuelve el operativo acá? Mira, la Procuraduría por Instrucciones, también el señor Procurador, inició el programa especial de operativo de verificación y vigilancia a Fiestas Patrias 2011, inició el día 31 de agosto y termina el día de hoy, 15 de septiembre. El objetivo primordial que persigue la institución mediante este operativo es llevar a cabo, garantizar más que nada a todos aquellos consumidores que adquieren productos o servicios relacionados con las Fiestas Patrias que estos cumplan con lo que establece las normas oficiales mexicanas y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo que hemos estado llevando a cabo, revisión, fueron de hoteles, bares, restaurantes, centros nocturnos, inclusive dulcerías, tiendas departamentales de autoservicio. Es decir, estamos verificando todo aquello que está relacionado con nuestras Fiestas Patrias. Te comento también que la semana pasada, por ahí el día viernes, llevamos a cabo un operativo nocturno. Estuvimos verificando hoteles, restaurantes y bares de la zona turística o de la zona del malecón aquí del municipio de La Paz y te puedo decir que de seis verificaciones que realizamos, cinco encontramos irregularidades. ¿Irregularidades en qué? Básicamente fue el no respetar los precios que se exhiben a la vista del público consumidor y también nos llegamos a encontrar por ahí inconsistencias en cuanto al costo, el precio de un producto. Entonces, por ese motivo se iniciaron los procedimientos. También derivado de este operativo nocturno, llevamos a cabo la revisión también por normas, en específico bebidas alcohólicas y tequila, ¿no? Y nos llamó la atención que de todos estos establecimientos que verificamos, solamente procedimos a la inmovilización de tres botellas. Entonces, lo cual quiere decir que los establecimientos hoy en día ponen empeño en cuanto a la compra de sus bebidas alcohólicas y bueno, eso a fin de cuentas a nosotros como consumidores en general nos beneficia porque no están adquiriendo ellos productos que vayan en contra de lo que establecen las normas, ¿no? Y en cuanto a estos hoteles, estos cinco hoteles, ¿hay antecedentes de irregularidades con ellos en cuanto a la exhibición de precios? No son cinco hoteles, eran restaurantes y bares. Fue operativo nocturno. Sí, la irregularidad fue básicamente en eso, fue comportamiento comercial por no exhibir la lista al público consumidor de todos los productos o servicios que ofertan y en algunos casos fue que no cobran lo que está establecido en la carta menos. Vale, y vamos a ver, ¿cuáles restaurantes o bares son estos? No podemos manejar nombres hasta el momento, toda vez que una vez que se inicia un procedimiento, acuérdate que eso está protegido por la ley de transparencia. Vale, entonces hoy termina el operativo. Así es. Hoy todavía van a continuar. A ver, continuamos nosotros trabajando todo el día. Obviamente la recomendación que le hacemos al consumidor en general es que una vez, antes de comprar, comparen precios. Y si hay alguna oferta que exija que esta sea respetada y en caso de, sobre todo también si van a consumir ahorita por la fecha del 15 de septiembre, si van a llevar a cabo el consumo de alguna bebida alcohólica o embregante, pues verificar que esta botella cumpla con las normas oficiales mexicanas. No es decir que tenga su etiqueta de entrada con la información que maneja la norma y también que tenga su sello por ahí de la Secretaría de Hacienda, que quiere decir que esta botella está legal en el país, una, y por otro lado es que tiene los compuestos que maneja la propia etiqueta, que no es una bebida adulterada que nos puede llevar a cabo algún daño a nosotros. Entonces, ¿está abierto no solamente si es estas fechas, si tienen irregularidades con consumo, las personas pueden venir aquí a poner su caja? Por supuesto, eso fue el operativo únicamente de fiestas patras, que te digo, termina el día de hoy, pero Profeco continúa apoyando a los consumidores mediante las visitas de verificación y vigilancia que hacemos a todos los establecimientos comerciales. Y de igual manera, si algún consumidor llega a tener alguna, se vea perjudicado en su patrimonio por algún incumplimiento de algún proveedor, pues los invitamos a que acudan aquí a Profeco, a presentar su denuncia o su queja según proceda.